hola hola eléctricos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal rangers electric hoy vengo a compartirles un pequeño review y la explicación de para qué sirve o qué funciones tiene una pinza amperimétrica de marca fluke en el código 376 fc es una pinza amperimétrica profesional lo compré porque necesitábamos hacer el análisis de transformadores y son transformadores de potencia en el cual la corriente era alta arriba de los mil amperios entonces necesitaba sí o sí esta pinza ya que esta pinza tiene las características requeridas para eso comencemos pero antes déjame decirte que nos ayudarías bastante si te suscribieras a nuestro canal activarás la campanita y dejarás tu magnífico like bueno sigamos les muestro el instrumento viene en un bolso bastante práctico viene con una manija o asa para el correcto transporte del instrumento y la calidad es aceptable bastante buena la parte donde está la marca es cuero es la única parte de todo el bolso que este cuero lo demás es de nylon abrimos el equipo y viene con los siguientes accesorios viene con un cable de pruebas como pueden ver está semi nuevo porque lo utilicé para un solo trabajo un cable de pruebas que viene con un poncho en el caso que tú quieras realizar las mediciones en lugares donde tengas que insertar la punta y en los lugares donde vas a realizar medidas más exactas ya sea en la parte electrónica necesitas poner estos protectores o ponchos para que a la hora de la medición no se junten o no se puedan chocar las puntas entonces viene la pinza como tal robusta pero hay un problema aquí me van a disculpar bastante pero falta la sonda y flex que nos sirve para realizar medidas de corrientes altas bueno la sonda no lo tengo por el momento porque preste a un compañero de trabajo por el momento simplemente acaba aparecer una imagen donde se muestra la sonda con la que viene este instrumento entonces voy a mostrarles cuáles son las características físicas eléctricas que tiene este dispositivo para que nos puede servir y cómo sacarle el provecho máximo a este instrumento eléctrico bueno comenzar diciendo que esta pinza amperimétrica ofrece un rendimiento mejorado respecto a su generación anterior que es el fluke 376 este es el fluke 376 fc nos dice que es de true rms clan mirror pinza de medición true rms qué quiere decir true rms es una sigla sin inglés que en español significa el verdadero valor eficaz nos va a medir o nos va a realizar las mediciones en el verdadero valor eficaz tiene filtros internamente en la parte electrónica el cual nos va a ayudar a drenar esas corrientes parásitas que nos dan malas mediciones que son de valores no lineales entonces las mediciones que va a realizar este instrumento van a ser más exactas en comparación que una que no es de true rms esta pinza fluke puede leer hasta mil voltios no se olviden mil voltios en corriente alterna y mil voltios en corriente continua y también nos mide mil amperios en corriente continua como también en corriente alterna y si tú quieres medir más corriente pero solamente recuerden que solamente nos deja medir en corriente alterna tienes que conectar la sonda y flex a ver aparte de medir corriente y tensión este instrumento nos puede medir capacitancia nos puede medir continuidad nos puede medir resistencia también mide frecuencia aquí en la parte de corriente continua nos dice el valor 0 que nos ayuda a auto calibrar el instrumento para tener mediciones más exactas algunos datos técnicos más este instrumento tiene medida de frecuencia hasta los 500 hertz tiene una medida de resistencia hasta los 60 kilo ohmios también tiene medidas mínimo o máximo que nos ayuda a detectar las tensiones máximas o mínimas que se da en un instante de tiempo aparte de ello nos ayuda bastante en la parte de motores a medir la corriente pico o pico de corriente que va a tener los motores en un instante al momento que arrancan esta corriente que normalmente es como de 5 a 6 veces más que la corriente nominal de un motor y a veces con una pinza amperimétrica no se puede detectar porque pasa en un instante de tiempo con el modo inrush puedes detectar esa corriente la cual te va a servir para que tú calcules ya sean los contactores ya sean las llaves termomagnéticas o el relé que va a servir de protección para ese motor en la parte de medida de milivoltios va a medir hasta 500 milivoltios en corriente continua y en la medida de condensadores nos va a medir hasta 1000 microfaradios este instrumento al ser profesional tiene muchas certificaciones tiene certificación americana, certificación europea, está normado cuenta también con la certificación de categoría 3 que es un aislante hasta 1000 voltios en la parte de la mordaza y la categoría 4 hasta 600 voltios que nos protege este instrumento al contacto o al choque eléctrico con esa tensión nos puede medir hasta 1000 amperios como les mencioné y al ser una pinza que lee corriente continua pues las mordazas tienen una dirección como se puede ver o observar aquí hay una flecha esto nos indica la dirección de la corriente a la que tú tienes que medir en la corriente continua su diseño ergonómico se adapta a la mano y la puede utilizar incluso si lleva equipo de protección personal su pantalla es grande, tiene retroiluminación y es de fácil lectura establece automáticamente el rango de medida es decir, tú pones en corriente, voltaje y automáticamente se va a establecer el rango de las mediciones que tú vas a hacer no necesitas seleccionar un rango, es autorrango aparte de ello, tiene las especificaciones siguientes una medición de corriente hasta 999.9 amperios con una resolución máxima de 0.1 amperios y la precisión de 2% más menos 5 dígitos respecto al rango de la medición de corriente por la tecnología IFLEX que es hasta 2500 amperios la resolución máxima también es de 0.1 amperios y la precisión, pues la precisión varía es un 3% más menos 5 dígitos en corriente continua también nos puede medir hasta 999.9 amperios en una resolución de 0.1 amperio con una precisión que mejora un poco que es el 2% al más menos 5 dígitos en la tensión en corriente alterna y en corriente continua va a variar la diferencia en corriente continua y en corriente alterna puede medir hasta 1000 voltios pero en la resolución varía ya que en corriente alterna es 0.1 voltios y en corriente continua es 0.1 milivoltios la precisión también varía en corriente alterna la precisión es 1.5 más menos 5 dígitos y en tensión en corriente continua es de 1% más menos 5 dígitos en resistencia tenemos una resistencia máxima de medición una resolución de 60 kilo ohmios y una resolución de 0.1 ohmio con la precisión de 1% más menos 5 dígitos en la parte de frecuencia nos lee un rango hasta 500 hertz una resolución máxima de 0.1 hertz y la precisión de 1% más menos 5 dígitos la capacidad nos puede leer hasta 1000 microfaradios con la resolución máxima de 1 faradio con la precisión de 1% más menos 5 dígitos puede medir continuidad retención de valores tiene el botón save para guardar con el botón save podemos guardar y también este botón save nos va a ayudar a la conexión por bluetooth hacia una aplicación que se llama Fluke Connect bueno, más adelante vamos a hacer tutoriales de cómo utilizar y cómo aprovechar efectivamente esta tecnología ya que nos ayuda bastante porque vamos a medir la corriente a distancia dejamos la pinza y con el celular podemos ver la medición, el cambio de corriente de tensión el cambio de corriente que hay y también podemos guardar todos esos datos en la nube en la nube que nos proporciona Fluke y aparte de ello que tiene acceso fácil a la parte de batería acá cuenta con un candadito que te dice en qué lado está abierto y en qué lado cerrado puedes acceder a las baterías ha sido ensamblada en Singapur pero es una Fluke original más adelante estaré subiendo tutoriales de la utilización de este instrumento muchas gracias espero haberles ayudado con estos datos nos vemos en el próximo vídeo no olviden dejar sus comentarios y suscribirse hasta pronto suscríbete